...Económicas L y R limitada, para local ubicado en Jorge Alessandri, número 3177, local H-284, H-288, H-292, Carriel Sur, Talcahuano. Al igual que la anterior, está la ficha técnica, está el oficio emitido por Administración y Finanzas, firmado por Tatiana Veloso, Jean Paoli, la ficha técnica, señala que el informe de la Junta de Vecinos, certificado fecha 21 de noviembre de 2016, de organizaciones comunitarias, señala con una conclusión que en la unidad vecinal número 62, entre paréntesis, sector MOL Plaza, el Trébol, no existe ninguna Junta de Vecinos con personalidad jurídica. Luego, señala que la resolución de la Seremia de Salud de la Región del Bio Bio, número 1970, de fecha 21 de octubre del 2013, cuya conclusión es, autoriza el funcionamiento local de elaboración de alimentos con consumo ubicado en la vía de Jorge Alessandri, número 3177, locales antes mencionados. Luego, está el informe de destino y dirección de elaboradas municipales, número 272, de fecha 5 de diciembre del 2016. Conclusión favorable, informe de destino y condiciones de edificación. Está el informe de inspección municipal, que resume que el local reúne requisitos para autorizar el rubro solicitado. Y, por último, está el informe de dirección de asesoría jurídica, número 240, del 10 de febrero del 2017, cuya conclusión es que señala lo siguiente, no habría inconveniente en autorizar patente giro-restaurante diurno de alcoholes, previo acuerdo del Consejo Municipal, según lo dispuesto en el artículo 65, letra N, de acuerdo, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a nombre de franquicias gastronómicas L y R, limitada, para local ubicado en calle Jorge Alessandri, número 317, local H284, H288, H292, MOL, Plaza Altrevo, Talcahuano. Bueno, se ofrece la palabra, estimados concejales, se ofrece la palabra, estimados concejales, yo me voy a tomar la palabra, y que tiene que ver algo que sale de la patente en sí, pero que tiene que ver con la Junta de Vecinos, que hoy día carece de informe porque no hay una vigente. Exactamente, pero es un tema que hay que resolver porque entiendo que en algún minuto la Junta de Vecinos de Carriel Norte asumía como dando los informes de estos sectores. Eso es, sin más, vamos a poner en votación el punto número 8, solicitud de patente nueva de restaurante diurno de alcoholes no limitada, letra C, registro 350 del 1 de diciembre de 2016, a nombre de franquicias gastronómicas L y R limitada, para local ubicado en Jorge Alessandri, número 3177, local H284, H288, H292, Carril Sur, Talcahuano. En relación al tema de la redacción del oficio, porque dice, por medio del presente, remita usted, ficha técnica de solicitud patente nueva de alcoholes, y la solicitud es de patente nueva de restaurante diurna de alcoholes. Es solo un tema de redacción, porque la ley dice que nosotros no podemos dar nueva patente de alcohol. Claro, entonces, es un tema de redacción. ¿Eso no hay inconveniente alguno? Es una pregunta que hay que enviar a jurídica y administración y finanzas, pero hasta donde yo entiendo, señala solicitud patente nueva de alcoholes no limitada, porque este consejo aprueba patentes de alcoholes, las otras son aprobadas de por sí y de por sí. Exactamente. ¿Hay algún inconveniente que nosotros aprobemos que tenga relación con la patente de alcoholes, como dice? No, porque efectivamente nosotros estamos aprobando una patente nueva de alcohol, no limitada. No limitada. Y abajo la solicitud es la de restaurante diurno de alcoholes, porque lo que aprueba este consejo es la patente de alcohol. No la de restaurante, la de restaurante comercial es aprobada por los trámites que se hacen en la Seremi Salud, y con la aprobación de administración y finanzas e inspección municipal. Lo que tiene relación es que solamente es atingente al consejo que apruebe la patente de alcoholes de ese restaurante, no la patente de restaurante y alcoholes. Entonces, lo que es atingente al consejo se consulta. Pero se puede revisar por mayor abundamiento la duda que tiene la concejala. Sí, pero en todo caso, como aclaración, lo que se aprueba aquí son las patentes de alcoholes. Lo demás, como bien dice el alcalde de su restaurante, lo que es la patente del negocio, del giro en general, eso se hace por trámites normales. Exacto. ¿Ya? Solamente el alcohol. En votación, señores concejales, patente nueva de restaurante diurno de alcoholes no limitada, letra C, ley 19.925, registro, renta y patente, 350 del 1 de diciembre del 2016, a nombre de franquicia gastronómica L&R limitada, RUT 76.145.291, para local ubicado en Jorge Alessandri, 3.177, local H. 284, local H. 288 y local H. 293, carril sur, Talcahuano. Han votado los señores concejales. Aprobado por unanimidad, presentes en sala. Muy bien, estimados concejales. Concejales, llegamos al último punto de la tabla, que son los incidentes. Vamos a ofrecer la palabra el concejal Pino, el concejal Sepúlveda, y no habría más incidentes. Concejal Pino, por favor. Buenas tardes de nuevo. Bueno, oficio número 32, sobre la calle Jaime Repullo. Lluvió un poco y se inundó la calle, y yo lo que estoy solicitando, si hay algún proyecto definitivo en este lugar. ¿Están las fotos? ¿Ya? Está las fotos. Oficio número 33, para que voy a leer, ¿no es cierto? Señor Presidente, sobre materia de la ley 16.744 del año 68. Esta ley tiene que ver con el tema de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Primero, yo quiero saber el plan de trabajo 2017 y carta a can de su ejecución. ¿Ya? Porque tiene que haber, porque se supone que nosotros estamos, como concejal, igual estamos amparados por esta ley. Segundo, reglamento para empresas contratistas que realizan trabajo en la Municipalidad de Talcahuano, por la responsabilidad penal y civil. Yo vi hace poco algunas empresas que a veces no tienen los elementos de seguridad de los trabajadores. ¿Ya? Punto 3, reglamento interno que corresponde a los trabajadores de los distintos departamentos de la Municipalidad de Talcahuano, incorporando, ¿no es cierto?, al DAEN y al DAS, a la DAS. Cuarto, conocer el ordenamiento y dependencia de los profesionales, profesional, asesor o prevención de riesgo. ¿Cuáles son las oficinas y quiénes son las personas? Porque nosotros, como concejales, tenemos que saber, por lo menos conocer a estas personas. Y punto 5, plan anual de trabajo de seguridad del municipio. Porque dentro del plan de trabajo hay uno general. ¿Ya? Y eso me gustaría, es cierto, que se entregaran los antecedentes. Oficio número... ¿Le puedo clarificar solo un punto? Que el reglamento que diste relación usted con respecto al oficio es el reglamento de higiene y seguridad. Porque el reglamento interno es otro que tiene que ver con la administración del municipio. Sí, sí, claro, lo que pasa es sobre el mismo tema. Todos nosotros, todos los trabajadores, como la empresa privada, cuando uno entra a trabajar, le entregan un reglamento interno. ¿Es cierto lo que debe hacer? Y aquí, por lo menos, no hay acá dentro del municipio ese reglamento interno. Oficio número 34, reparación del camino Carril Norte. Aquí está el oficio igual, con una foto. Nosotros todos los años tenemos problemas en el camino de Carril Norte. Y quiero... Y el oficio número 35 es sobre los baños del segundo piso. ¿Ya? Los baños del segundo piso tienen malos olores. ¿Ya? Y yo quiero solicitar si estos fueron recepcionados. ¿Ya? Si hay alguna recepción, porque hay malos olores, aparentemente problema de ventilación. Yo anduve recorriendo los baños del primer piso, no detesté esos malos olores que tenemos en el segundo piso. Yo creo que hay que hacer una revisión. Eso no va, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene que tener cuidado cuando entran los baños, concejal. Concejal Carlos Eboleda. Gracias por la palabra, señor presidente. Bueno, lo primero, en el oficio número 12, junto con Saludarlo, vengo a solicitar la posibilidad de instalar conexión Wi-Fi en la sala de reunión del Consejo Municipal. Para poder desarrollar un mejor trabajo y poder cumplir mejor con nuestras atribuciones. Esto debido a que la última vez traté de realizar una transmisión con una persona que no se pudo. Que está en Suecia, que es de Talcahuano y que tiene un doctorado. Para poder realizar esa reunión. Y el oficio número 13 es en razón de poder facilitar mi función de concejal, en la cual yo invité a mis colegas concejales a una comisión de Hacienda, donde el director del DAEM y el director del DAS van a exponer un pequeño... ...la situación financiera de cada una de esas dos direcciones. Por lo tanto, junto con Saludarlo, señor presidente, con motivo de poder transparentar nuestra gestión como Consejo Municipal. Solicito ver la posibilidad de transmitir en vivo por la página del municipio o vía Facebook. Me interesa de que sea vía Facebook. Por la página, o sea, en vivo, con los de informática, se encarguen y se transmita. Las distintas comisiones las cuales trabajamos en este Consejo, para poder acercar a los vecinos las materias a tratar. Sería durante el próximo martes, durante esa horita. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Creo que sin duda sería un aporte al funcionamiento de este Consejo Municipal que sean transmitidas las comisiones. Porque hemos realizado bastante trabajo de comisión. Aquí todos los concejales presentes presiden una comisión. Y es bueno para que la comunidad, la ciudadanía, se entere del trabajo que estamos haciendo. No es que se llegue aquí a esta sesión, a este acto solemne y simplemente... No, hay una discusión, hay un tratamiento en las materias. Y puedo hablar por mis colegas que se están tomando el trabajo bastante en serio. Gente que está en terreno, están estudiando, están preparando. Por lo tanto, su aporte, estimado concejal, o su solicitud, creo que debería ser bien recibida. Porque es en pos de la transparencia y de las comunicaciones también que tan buenas son. Claro, lo que sí tiene que ser acuerdo del Consejo, o en este caso los integrantes de la comisión, para que se república la comisión al respecto. Muy bien, no viendo más puntos de incidente, y cuando son exactamente las 17 horas con 25 minutos de este lunes 14, vamos a dar término a la sesión ordinaria número 11 del Consejo Municipal de la Ilustre Municipal de Talcahuano. Damos las gracias a todos y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Bien, señor presidente.